Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el huamachi no florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el huamachi no florece y la soga se revienta